hola aries soy maya luna y esta es tu lectura del 6 al 12 de septiembre vamos a ver aries que dicen las cartas para ti como siempre inicio tu lectura con aspectos generales para ver cuál va a ser la energía o el acontecimiento que con más importancia o de mayor relevancia se va a manifestar para ti y luego comenzamos a ver aspectos más específicos como el dinero el trabajo y por supuesto aries también en asuntos del corazón vamos a barajar bien estas cartas para comenzar entonces con tu primera parte de la lectura aries veamos qué tienen que decir para ti las cartas que traerá estos próximos días o esta temporada bueno déjame decirte que trae dinerito aquí veo que el tema del dinero inversiones gastos cómo te organizas respecto a las finanzas cómo inviertes cierto dinero que va a estar llegando a tu vida va a ser como el tema fundamental tema también de compra y ventas herencias deudas ya sea que tienes que pagar o que te cancelan a ti veo que este tema del dinero va a tomar mucho de tu antes de tu atención en los próximos días y también hay una decisión que va como te decía va a ocupar mucho de tu atención la carta del colgado me habla de una encrucijada primero que nada que es importante que tú aprendas o bueno utilices ese ingenio que tienes para que sepas invertir muy bien en qué con quién sobre todo porque aquí la carta fíjate la carta de las de oros vamos a comenzar por línea y por el inicio la carta de las de oros y el 9 de oros me habla de una energía de abundancia una deuda que quizá tú dabas por perdida y te la pueden estar cancelando no sé de dónde o de algunos se tratará de una deuda para otros un pago extra para otros se tratará de una entrada adicional que comienzan a tener y esto es súper positivo sin embargo la carta del colgado me habla de cierto desequilibrio pero un desequilibrio que ante estas cartas tan positivas no marca como algo que no puedes cambiar entonces se trata en este sentido aries de una recomendación para que no inviertas no gastes más de lo que estás recibiendo y que aproveches esta energía digamos que de prosperidad para que tengas allí ese colchón de ahorros y vuelvas poco a poco a capitalizarte aquí veo muchas energías y por eso te digo la carta del colgado te invita a que no caigas en esas energías de derroche de malgastar tu dinero de precipitarte ante una indecisión tú a veces eres un poquito acelerado piensa muy bien porque recuerda que a ti el dinero no te lo regalan tú bastante que te esfuerzas bastante que te sudas para ganar de tus cosas entonces de la misma manera tienes que valorar el momento en el que va a salir el dinero y pensar muy bien en que lo vas a invertir esta es una energía excelente solamente esta carta del colgado te invita a que cuides esa economía para que no vayas a caer en desequilibrio pero bueno hablando de dinero aries vamos a ver específicamente qué dicen las cartas para ti en cuanto al dinero y al trabajo para luego enfocarnos en el tema amoroso veamos aries que dicen las cartas para ti en cuanto a lo laboral y por supuesto el dinerito también veo para muchos de ustedes y con muchísima fuerza un cambio de sitio aquí hay una moda una mudanza para uno se tratará bueno un cambio trascendental se van a otro sitio con bastante incertidumbre aquí comienza una nueva etapa un nuevo lugar nuevas personas incluso muchos de ustedes comenzarán a dedicarse a algo totalmente distinto donde hay mucha competencia tienen que quizá comenzar a nuevamente a darse a conocer a demostrar sus habilidades pero déjame decirte que a ti te va a ir muy bien y tú tienes una capacidad que no todos tenemos lamentablemente aries es que tú te adaptas rápido tú el problema que te pongan tú rápidamente le encuentras la caída y le sacas mucho provecho así que aprovecha esta energía veo que te vas hacia otro sitio o para algunos se tratará de algo planificado y para otros las circunstancias poco a poco comienza allí a recibir esas señales porque hay otro lugar que te está llamando aquí puede que tú tengas incertidumbre ante este nuevo cargo o este nuevo empleo en otro lugar esta mudanza que bueno de una u otra forma te lleva a otro escenario de trabajo o una nueva área un área totalmente diferente para muchos bueno muy desconocida pero aquí te va a ir muy bien aries este cambio va a ser al final del día va a ser bastante positivo sea cual sea la circunstancia que te está llevando a hacer este cambio para algunos se tratará de algo tan sencillo como un nuevo cargo o un cambio de lugar de su oficina pero veo bastante movimiento en la parte laboral también evita las luchas de poder a veces con tener la razón o gritar más no hace a una persona tener la razón evita discusiones aquí también veo no solamente discusiones en la parte laboral aprovecho la lectura para decirte que vistas discusiones en la calle con personas creo que vas a tener un imán dios mío como para atraer personas como mal portadas medio violentas groseras entonces equilibra bastante esto también veo algo como con una figura femenina de tu familia con la que puedes tener cierto roce esto me sale aquí fíjate en la parte de la economía en la parte laboral sin embargo es importante que te lo diga y por eso no quiero dejarlo por fuera si las cartas me lo dicen es por algo evita discusiones no sé con alguien que es importante en tu vida una mujer puede ser una madre una abuela una tía veo que aquí hay como cierto cruce de palabras que deberías evitar porque aquí puedes estar diciendo cosas lientes ok ahora aries vamos a pasar al tema amoroso veamos qué tienen que decir las cartas para ti en cuanto a asuntos del corazón vamos a ver primero las energías o la energía para las personas que tienen pareja y luego me voy a enfocar en los solteros mira ya salió aquí tu primera carta vamos a dejarla por acá aprovecho aries para decirte que el horóscopo especial del amor del mes de septiembre ya está aquí en mi canal si aún no lo has escuchado te invito a que lo hagas así vas a tener una idea mucho más clara de lo que trae para ti esta temporada acá en la cajita de descripciones te dejo el enlace para que vayas directo a escucharlo cuando termines por acá voy entonces con las parejas y luego me enfoco en los solteros vamos a ver vamos a ver aries que dicen las cartas estas cartas están como que rebeldes todavía no quieren hablar ok ahora si quieren hablar ya están listas ok voy voy con las parejas las parejas van a estar un poquito melancólicas las veo aquí como no sé como nostalgia por un asunto del pasado alguien que ya no está con ustedes o una situación del pasado que ustedes quisieran que regresaran aquí veo que hay ofrecimiento de parte de tu pareja hay muchos gestos de cariño va a ser una semana bastante positiva bastante feliz a pesar de esta sensación de nostalgia melancolía hay como ser de tristeza allí pero no porque está sucediendo algo malo esto tiene que ver algo con el pasado algo sucedió y tú estás allí vas a estar en unos días como un poquito nostálgico melancólico recordando cosas que quizás fueron muy felices y las añoras o puede ser algo que te generó tristeza y por alguna razón esto ahora sale nuevamente pero no evites o no permitas aries que eso estropee esta semana va a ser una semana muy positiva la carta del mundo y la templanza me dice que se les abren los caminos respecto a temas de viajes el extranjero o incluso lo que te comentaba de un nuevo empleo aquí tienen protección divina eso sí la sota de espadas cuidado con una persona joven en tu entorno podría ser de tu familia discusiones lo que te comentaba vas a tener como un imán citó allí para atraer ciertas personas como con cierta atención allí en su energía evita discusiones y sobre todo personas chismosas que se quieren meter en tu relación de pareja ok aries ahora voy con los solteros vamos a ver qué dicen las cartas para aries de solo ascendente que está soltero ya salió de primera carta recuerda que puedes escuchar tu horóscopo especial del amor para el mes de septiembre y así vas a tener una idea mucho más clara de lo que trae para ti esta temporada en asuntos del corazón acá en la cajita de descripciones recuerda que allí te dejo el enlace para que vayas directo voy entonces con los solteros veamos qué dicen las cartas para ustedes si la melancolía y la nostalgia creo que va a ser una emoción o un sentimiento que los va a acompañar a solteros y a parejas como te decía no necesariamente se trata de algo triste puede ser esta nostalgia por recuerdos bonitos que bueno por alguna manera ya no no está en el presente o algo que te generó mucha tristeza y esto va a estar como unos días un poquito sensible por otro lado no todo es melancolía no todo es tristeza la carta del sacerdote me dice se abren los caminos para ustedes la carta de la reina de bastos me dice vas a saber aprovechar las oportunidades y vas a traer como miradas pero no tanto aries por un disco bueno un escote por enseñar por unos brazos unas piernas no 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 vas a traer miradas porque vas a tener como un optimismo que se va a contagiar como alegría sentido del humor vas a estar como como muy elocuente y la carta de la reina de copas me dice que fácilmente vas a poder conectar con personas no sé si serán las personas de tu interés pero no solamente vas a tener un imán para atraer personas groseras vas a tener un imán para atraer cualquier tipo de persona vas a estar como muy seductor o muy atractivo pero como te dije no se trata de un tema de cuerpo de físico sino una cosa como de energía como que tú lo vas a sentir que sales a la calle y como que estás atrayendo más miradas de lo normal la carta por acá del rey de bastos me dice que aquí hay un sir hay una persona que puede llegar a tu vida aries y esto va a llegar a través de amigos a través de personas a ver yo no veo que por ahora vayas a conocer una persona por ejemplo a través de internet veo que puedes conocer una persona si estás inclinado hacia esto empezar una nueva relación no te interesa nada del pasado veo que podrías conocer a alguien no sé qué tipo de relación puedes tener con esta persona bueno amorosa por supuesto pero me refiero a que si se puede o no mantener en el tiempo será algo fugaz pero si veo que viene a equilibrar tu vida a equilibrar muchas cosas o ayudarte a sanar y esta persona la conoces a través de compañeros de trabajo en un sitio donde hay muchos amigos fíjate la carta del 3 de oro me habla de reuniones así que si te invitan a algún sitio así sea mira tomarte un cafecito en la esquina de tu casa ve porque por allí puedes estar conociendo una persona sobre todo el vínculo laboral por la puerta del trabajo puede entrar una persona esta persona no viene con una cosa así arrollador un romance no esta persona viene como ayudarte a sanar a pasar una página que quizás mira por alguna manera o por alguna razón te ha costado mucho sanar cicatrizar o cerrar un ciclo del pasado esta es la misión de esta persona que puede aparecer en tu vida ok aries ahora te invito a que pienses en una pregunta en alguna situación a la que le quieras dar respuesta porque te llena allí como de incertidumbre vamos a sacar una de estas cartas para darte tu consejo o tu guía de la semana a ver aries mira que carta tan bonita te sale la carta de la estrella la carta de la estrella te dice que si bien puedes estar recordando situaciones que fueron felices o situaciones que fueron tristes la carta de la estrella te dice que sales adelante de una situación que te generaba tristeza la carta de la estrella también anuncia una noticia importante y muy positiva que va a llegar para ti y esto lo veo sobre todo en la parte laboral y también te habla de algo que tiene que ver con energía estado de ánimo disposición para seguir adelante sanar una herida aquí veo que esa carta de la estrella anuncia un estado de felicidad que próximamente vas a estar viviendo como te digo para algunos se tratará de un logro emocional otros laboral otros bueno sanas cierras un ciclo del pasado que te generaba tristeza pero la carta de la estrella anuncia algo que llega a tu vida que te va a llenar de felicidad te va a como a contagiar nuevamente y vas a volver a hacer ese aries si sientes que has estado un poquito de bajito de ánimo la carta de la estrella te dice que vuelves a hacer ese ese aries signo de fuego que 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 todo el mundo le gusta tener cerca porque transmites optimismo y alegría bueno aries esto es todo para ti espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó este vídeo dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado aries que tengas una hermosa semana